hola hola a todos soy chavita russi bienvenidos de nuevo a la europa universales 4 con el reino que reino casi imperio de shonghai si recordáis en el capítulo anterior pero no hace dos capítulos sentamos en guerra con portugal en una guerra que la verdad yo estaba bastante cagado no se vaya a engañar hace dos capítulos estaba con el culito un poco desapretado porque vamos a darle mientras porque claro nos metimos contra una potencia europea que quieres marroco eres muy pesado que no quiero rollos contigo y portugal aunque es eso portugal aún siendo nación europea sigue siendo portugal por lo tanto no encontramos una dificultad mayor de la que esperábamos tiene sentido lo que acabo de decir no creo que no en otras palabras portugal fue fuerte fue complicado al principio pero es que además también que pasa que ahora con escocia portugal bueno si está en guerra con portugal porque por él guerra peruana de una independencia a todo lo que afecte a portugal me parece bien vale y que está diciendo yo ahora que me perdió con el tema de inglaterra eso bueno portugal pensábamos que iba a ser una complicación pero también contamos con la ayuda indirecta de francia que en ese momento de declaró la guerra supongo que aprovechando la debilidad de portugal que estaba claro tenía que desplazar que eso no quería tenía que desplazar tropas joder qué pasa ahora es poderoso vamos a dejarlo así tuvo que desplegar supongo que tuvo que enviar tropas a defenderse aquí y eso supongo que debilitó un poco las territorias de la península así que francia aprovechó y también castigo no se asustó también bastante túnez vino con un gran ejército pero tras un par de combates por aquí y tal su tuvo que retirar no sé yo a mí me parece bien no os queráis estamos aquí y bueno 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 que tengo que contar también deciros que hoy va a ser un capítulo un poco más tranquilo más que nada porque no me voy a meter en ninguna guerra llevamos varios capítulos que hemos sangrado los recursos humanos hasta el nivel de la extenuación vamos a dejar descansar a ver si podemos reponer un poco nuestro recurso humanos que son poquitos y recuerda que también pillamos al final que todos me lo dijisteis gracias las ideas de cantidad no son la cantidad son de cantidad más que nada para poder tener más manpower porque tenemos un gran territorio pero un gran territorio con poco ejército y eso se ha notado durante toda la serie que nos ha faltado nos han faltado tropas para luchar luego al árax me dijiste que si quería mejorar en la fortaleza de cabo que lo fuera no lo hiciera por aquí lo hiciera por el de el de construcción es de aquí más que nada porque así me saltó el tema de aunque no puedo mejorar al nivel 3 bueno porque me falta pasta vale 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 más que nada para saberlo no puedo convertir esto si esto es una tontería bueno que deciros deciros hoy estoy esto hoy a ver xavi por favor ponen ponen reponen orden tus tus lo que quieres decir tus pensamientos y habla porque a veces ya sabéis lo que me pasa que me trabo me trabo de trabajo parezco una ametralladora y qué pasa con las ametralladas que las disparos van en todas partes menos el objetivo vale tras esta analogía de de guerra o de no de guerra no de de funcionamiento militar no tampoco bueno otra cosa ellos mío luis me recomendó que terminase las defensivas lo cual me parece bastante lógico porque así ya tenemos el tema del desgaste enemigo y si nos atacan pues van a pasarle un poco mal perfecto aunque la velocidad recuperación de manobra también nos vendría bien cositas ya por favor esto lo estoy grabando hoy es jueves jueves 3 de diciembre vale o sea estoy grabando lo ayer para vosotros no esto esto sea para vosotros es viernes para mí es jueves ya sabéis que a mí me gusta grabar los capítulos lo más tiempo de espacio tiempo posible de la publicación y tal porque así puedo ver todos los comentarios y tenerlos actualizados y vuestras opiniones vuestras quejas o vuestras felicitaciones que hay pocas pero bueno siempre se agradece nada es broma y claro una de las cosas que me que puso fue paulo no fue paulo luis que siempre os confundo chicos si os queréis que os diga claro no sé si sabéis pero este martes este martes ha salido la nueva y flagrante expansión del europa universalis 4 los cosas yo mientras voy haciendo cositas e los cosas que diréis guala xavi está jugando con los cosas que vamos a ver hace un vídeo haciendo las novedades y todas las mandangas no pero xavi porque no bueno por varias razones una y la principal no nos vamos a engañar el dlc el dlc vale la friolera de 20 euros que diréis es que he dicho 20 euros o sea tenéis en steam una cantidad de juegos que valen menos que el puto dlc yo creo personalmente a mí ya sabéis que no me paga parados ni me paga nadie hablo por mi voluntad hombre si me pagasen de puta madre hablaría yo hoy sí paradoxo es muy guay tal y más cual no y como no estoy aún no tengo pensamientos de hacer vídeo blogs ni cosas raras larax tranquilo no te pongas cachondo hombre lo he tenido pensado en mente pero yo creo que aún no estoy en esa fase de que expandir los horizontes de momento solo me conformo con mis vídeos chorra un poco de humor un poco de gracia y por eso quería aprovechar este de songgai más que nada porque sé que no hay que engañarse hay que solamente ir a ver los vídeos son europa universal y se dice cruza de skin son los vídeos son los mis de mis vídeos mis series que más reproducción tienen y con razón porque es con lo que empecé así que por eso hago un poco aquí hablo un poco de mis pajas mentales mientras estoy esperando a que se hagan los recursos humanos tema cosas he visto un poco las notas del par bueno las notas del parche y el dlc que no es lo mismo el dlc trae el tema de las nuevas cómo se llama las nuevas opciones diplomáticas el tema del revanchismo y no sé cuántas cositas más pero lo que ahora ahora estoy pensando en mi mente está pensando que cuál de las dos si es el dlc pues el parche trae una nueva opción que entre la comunidad de nosotros ya sabéis arce tracks y un serpare aún está vivo max y también los buenos los más recientes por la arax también varón varón técnicamente no es reciente pero bueno ahora se ha vuelto a enganchar bueno los de siempre hemos estado hablando y hay una nueva opción que es que si tú controlas por ejemplo vamos a poner un ejemplo este de aquí inglaterra sabéis que inglaterra en el 1444 si vas a inglaterra empiezas con calé entonces que le cae y con kent bien si controlas por ejemplo calé y o tienes en posición bueno vamos a decir calé o por ejemplo vamos a decir el tángel sigue españa controla ese tángel tú puedes transportar tropas de un punto a otro sin necesidad de barcos vamos lo que se puede hacer en el victoria 2 en el victoria 2 se puede cruzar el los estrechos sin necesidad de de barcos claro acabáis de acaban de hacer un cambio brutal en la estrategia del juego queridos señores de paradox estáis seguros de los que estáis haciendo o sea opinión personal a ver ya me parece un cambio bastante fuerte el tema de los fuertes acabo de hacer un chiste no me da cuenta el tema de fuerte del tema fuerte fuerte déjame tranquilo si os queréis reir reiros y si no pues tranquilos ya seré castigado por ello en el infierno ya cambiaron mucho la dinámica del juego con el tema de las fortalezas porque ahora estos territorios se pueden conquistar muy fácilmente pero en cambio las fortalezas cambias mucho y además las fortalezas impiden el paso por ejemplo aquí si por ejemplo fuera otro país que no fuera portugal fuera yo que sé suecia y vienes a atacarme no podría pasar más allá de por aquí tendría que pasar primero por la fortaleza vale vamos a poner otro ejemplo pirineos porque se las ha cargado no si se las ha cargado pero si por ejemplo francia está en guerra con españa en con francia empiezas con fortalezas creo que en berne en lambut y creo que en narbon puede ser si pones o puedes construir más si pones estas fortalezas aquí el español por ejemplo o el castellano o el aragonés no puede cruzar por ejemplo llegar hasta francia para llegar primero tiene que tomar las fortalezas lo cual añade un sentido de estrategia muy guay no o sea está bien pero hasta ahora si querías cruzar en un estrecho o querías pasar tropas necesitabas los barcos aunque fuera el estrecho gibraltar el paso de dover o el el paso de mar joder ahora no me saldrá bueno ese igual aquí aquí también no aquí ya se podía creo no me acuerdo bueno anyway que necesitabais barcos para transportar tropas por lo tanto aquí pues la única opción por ejemplo de francia defenderse es que podía pelear con los bueno en caso de inglaterra no porque siempre casi siempre inglaterra superará francia en barcos pero digamos que necesitaba desembarcar tropas con lo cual si habéis jugado alguna vez al grupo universal y sabréis que desembarcar tropas tarda un tiempo un tiempo en que incluso nosotros podéis mover tropas aquí incluso y el enemigo a lo mejor lleva dos días un día desembarcando o dos o sea aún tenéis tiempo digamos que se retrasa mucho el tema del pero ahora por ejemplo inglaterra podrá pasar por calé tranquilamente como tendrá más flota simplemente tiene que plantar la flota aquí e ir enviando refuerzos de de inglaterra a a francia inglaterra a francia inglaterra a francia antes necesitaba los barcos quieras o no pues también es un gasto de transporte un gasto del mantenimiento de la flota de transporte y toda la mandanga yo no sé es que es eso o sea sabéis lo que estáis haciendo parados es que hay que ya tenemos espérate chave un momento camero un camero un camero un momento de perdonad aquí el el corte digamos de esto pero es que más que nada me gustaría vamos a ir a cameroon navívia y luego tenemos que saltar aquí vamos a enviar aquí esto vale y esto se está construyendo el de el core ahora vamos a enviar tropas aquí vamos a transportar a cameroon y de cameroon intentaremos saltar a sudáfrica la parte de sudáfrica de sudáfrica pues ya veremos sabéis que lo que me gustaría era llegar mejor si porque dije en el anterior capítulo taiwán o filipinas muchos ni no muchos no todos me dijisteis filipinas bueno vamos a ir a filipinas a construir la república bananera songa y esa controlada por el triunvirato del mal bueno lo que decía pues eso y el tema del dlc me parece absurdamente caro por la sencilla yo creo que es el no es el segundo más bueno no es el segundo más caro solo ha habido dos dlc su trofó que valiesen 20 euros porque si recordáis el conquesos parada y valía 15 luego fue el de la república si no me equivoco que costó 10 puede ser luego vino el grande es que ahora no me no me no me acordaré que se fue 20 también valió 20 euros pero ese digamos valía la pena digamos el coste o sea vale era caro pero hostia ha aportado un mogollón de cosas incluyendo creo que fue el del parche de los de los castillos es que ahora tengo una de una empanada mental con los dlc luego vino el del el de los digamos que otorgaba nuevas ideas a los a los aztecas a los mayas y todo esto que este fue más barato también aunque también era caro pero es que este este vale 20 euros y a ver aporta cosas pero me parece un gasto excesivo y luego antes en los otros tenías las skins que te valían cuatro euros tres euros eran caras pero bueno mira puedes elegir por ejemplo es que no me interesa la de francia pero hay la de los indios pues me pide la de los indios vale vale me parece bien la nueva vale ocho euros y vale es cierto que dices hostia es como un pack pero coño es que son son ocho euros y algo no ocho euros y algo o sea yo me parece carísimo también o sea ya es que se nos está yendo la casa nos está yendo de las manos parados por favor ya sé que no estás viendo esta mierda pero serénate serénate porque la gallina de los huevos de oro tiene un límite porque no subes ah vale ahora yo de momento no me lo he pillado hoy estamos a jueves hoy salió el martes he tenido tiempo para pillármelo yo de momento no me lo he pillado que tengo plan de pillármelo que queréis que os diga yo soy sincero hombre gustarme me gustaría pillármelo pero es que me parece caro me parece muy caro para lo que trae porque al fin y al cabo algunas de las cosas las trae el parche en sí que por cierto otra cosa no estoy jugando con el parche estoy jugando con el parche anterior si tenéis steam simplemente tenéis que ir a beta y elegís el parche anterior que bueno con el que jugaba pues por ejemplo la semana pasada no estoy jugando con el parche nuevo porque primero se ve que tiene muchas caídas o sea que se bloquea el juego y tal y después por el mismo tema es que ahora ahora perdonadme no me acuerdo si el tema de cruzar tropas es con el parche o con el dlc yo la verdad que lo poco que he leído a ver no me atrae o sea no me atrae por el precio son 20 euros es carísimo hay infinidad de juegos por steam es más estas navidades hay estas navidades esta que sabéis que han pasado las ofertas de otoño por así decirlo me he pillado que han sido no no he comprado mucho no me no me no me he picado mucho porque no estaba no no estaba yo mentalizado para comprarme grandes juegos porque al fin y al cabo muchos ya ya los tengo o no estaban de oferta los que yo quería y eso que había un montón pero me he pillado por ejemplo cuatro cuatro juegos han sido dos juegos una y dos dlc y no me he llegado a los 12 euros si estamos hablando de que por el mismo ya sé que son ofertas y tal pero incluso sin ofertas hay juegos que tengo en mente que me gustaría pillar que sean más baratos no sé yo quiero que siga yo de momento no tengo pensado pillar me lo mejor en navidad a lo mejor en navidad si le pegan una rebaja de de un 20% o así a lo mejor me lo pillo sé que hay páginas web bueno que hay páginas dmg es de no gm gmg green man gaming se la conocéis vale que voy a hacer publicidad da igual allí normalmente pues como hay vales de descuento y tal o si vales de descuento pues os permite pillar los juegos más baratos y aquí es el único sitio donde lo he visto bien de precio pero bueno aún así es que no sé yo perdón es que estoy un poco engorilado estoy un poco engorilado por el tema de que me parece excesivamente caro el juego y más teniendo en cuenta la oferta y demanda que hay ahora ya para los ya lleva varios de veces o sea digamos que la gallina ya la ha estrujado bastante pues que si ahora contáis os vais estima ahora sin ofertas ni nada el europa universal y es a lo mejor os sale por pues si son 40 60 80 100 unos 110 euros 112 estamos locos y los juegos de consola acabas de salir valen tanto qué es eso cuántos de leces llevamos ya el con que es el res el el de los indios el otro y este son cinco de leces y luego sin contar la os mini de leces de las skins de los monumentos yo tengo el de los monumentos yo el de los monumentos y que va a decir por ejemplo que tenéis la torre de londres o aquí tenéis la notredame de parís este me lo pillé yo de oferta vale pero así también es dinero es muy donde estáis vale no tengo líder no tengo líder líder no tengo líder aquí sí vale yo quiero que os diga me parece carísimo me parece carísimo y ya está y por eso es la única razón es el primer de lc de europa universalis que no me pilla la salida yo soy muy fan de europa universalis ese ya lo sabéis raro será que no haya una serie siempre en la parrilla de del canal o sea que es el juego insignia del es el buque insignia del canal tengo clarísimo pero ahora es ahora ahora y bueno ojo ojo que que el crusader skin también otro que tal eh anda que no han sacado dlc yo por ejemplo el de las el de las hordas de las estepas y yo ese no lo tengo tampoco paso y es verdad que con europa con con el ck soy menos fanboy y los dlc es menos pillo cuando no hay prisa pero con europa universalis y que sí que he sido bastante fanboy y he pillado un bastante lo que se había pillado a la salida todos los dlc es todos los dlc es incluso los de skins también venga va me da igual porque es mi hijo uno de mis juegos favoritos es el juego que tengo más horas en steam y y me encanta pero es que lo de esta vez lo del cossacks 20 euros 20 euros voy a subir al mantenimiento no vaya a ser que me pillen por sorpresa y verás tú qué gracia por cierto qué nivel es esta lol what vale vale tengo dos fortalezas estamos o es que se está construyendo bueno si esta es al nivel 3 está la después la destruyó es así pero es que es eso perdonad el rajeo así un poco improvisado pero como no no soy de hacer videoblogs ni esas mierdas ojo que nunca se sabe a lo mejor un par de meses mira me pongo a hablar de mis gilipolleces delante una cámara también puede estar bien pero hasta entonces aprovecho sobre todo porque más que nada porque afecta a esta serie porque ahora mismo es eso os vuelvo a decir estoy jugando sin el dlc hay sin el dlc y el parche claro estamos en mil setecientos mil seiscientos setenta y tres quedan cien y pico años ciento veinte no más o menos en mil setecientos mil setecientos ciento mil setecientos bueno ciento cincuenta años por así decirlo ni para ti ni para mí me cuenta seguir jugando con el parche anterior juego con el siguiente no sé qué opináis me gustaría este porque este esto es un tema un tema que puede dar mucha amiga ya sabéis que siempre valoro todas las opiniones siempre que dentro del límite no es si eres tonto acepto tu crítica pero qué quieres que te diga me la paso un poco no me aportas nada que no sepa pero ya sabéis que me encanta que que comentáis que digáis vuestra opinión también siempre las críticas positivas siempre las valoro chami que a lo mejor deberías hacer perfecto pero en fin vamos a darle a dos vamos a dejar de hablar porque llevo ya llevamos veinte minutos de capítulo y me he puesto a rajar a rajar a rajar y no hemos dicho nada pero es que es eso ya lo he dicho en este capítulo a lo mejor es un poco más corto cuando digo más corto me refiero a que no se va a ir a los cuarenta minutos a lo mejor se va a los treinta como mucho más que nada porque es un es un capítulo de recuperación para recuperar recursos humanos reforzarnos porque ya hemos llevado varias guerras también me lo habéis dicho de chavi no ataques no seas un no seas tonto no ataques cuando cuando tengas el manpower bajo y es que es cierto pero en Portugal estaba justificado es que España no se iba a meter y Portugal sigue siendo Portugal así que tuvimos que aprovechar hicimos la jugada apostamos y ganamos que es lo más importante que la verdad yo tampoco las tenía todas pero bueno valió la pena valió la pena porque ahora contamos con dos territorios hemos ganado terreno a Portugal y además contamos con una con una mina de oro que eso no va requete chupete ganamos bueno ganamos bien ganamos siete con catorce de oro está bastante bien siete con quince ahora hostia ahora ganamos diez guay bueno veo que nuestros compañeros nos están ayudando van a enviar tropas supongo apoyar el ataque tenemos que reforzar nuestras tropas contamos solo con quince mil hombres poquísimos estamos al menos o sea quince mil tendríamos que tener veinte pero hay integra de al lado ¿cuál es el límite que tenemos ahora? treinta y nueve veinte veinte cuaren bueno nos quedamos un poco justos uy que bien me he quedado es que no es que en serio cuando vi ya sabéis que tenemos un grupo de whatsapp que hablamos entre nosotros de la paramox mafia cuando yo vi lo de los veinte euros dije ¿qué? are you kidding are you fucking kidding me? es que me parece absurdo y luego vi lo que traía y vale trae cositas y tal pero no vale veinte euros no vale ni de coña ni de coña vale veinte euros es más yo lo he visto en algunos DLCs que cuando presenté el ¿cuál fue? por cierto el de los indios ahora me acabo de acordar es el common sense que es como lleva el título a la puta serie chavi por favor concéntrate estoy diciendo una de tacos hoy hoy vengo un gorilao vengo un gorilao vamos para aquí a ver si podemos uff ¿vas a ayudarme o te vas a quedar quieto? mierda ahora ya es tarde bueno vamos a pelear es que es eso o sea a ver perdemos montón de drogas que tenemos bastante moral iba a decir uy una tirada buena de dados bueno si vale ya te acaba ya te acaba raro que en mis partidas me salgan tiradas buenas en los combates madre mía yo no se como va esto pero cuesta cuesta que salgan buenas tiradas cuesta bueno pues ya está acabamos de limpiar esta zona de rebeldes vamos a proliferar a los contrabandistas hasta el 84 10 años de rendimiento comercial y impuestos nacionales ya tenemos problemas así que lo que vamos a hacer es hacer esta mierda que no me gusta pero es necesaria vamos a devolver las tropas ah por fin ya podemos convertir estas zonas siguiente paso será tengo que mejorar las ideas de exploración me vendrían bien poder tener un segundo colono porque así iremos un poco más rápido como no vamos faltos de dinero vamos bien tendríamos que tener mucho problema y tecnología que tal la mejor es la militar administrativa y diplomática pues vamos un poco atrás vamos un poco atrás pero bueno vamos a meterle a tres acabamos de acabar con posibles rebeldes así que hay que aprovechar ahora cuáles serán los siguientes en saltar de fulo fulo donde es fulo fulo si no me equivoco es por aquí verdad fulo futabalón bambú si por aquí pues los de aquí pues vamos a enviar el ejército lo más rápido posible que rápido eso ha reforzado guay vamos a ponerlos en futabalón porque bambú como hay la fortaleza pues no hay problema vamos a reforzar el contingente con 4000 hombres más porque contamos con poca infantería y han salido joder y además con 18000 hombres así de guays de buen rollito mira mira Inglaterra está castigando a Portugal bueno está castigando con los 8000 hombres uy casacas rojas que bonicos bueno que bonicos porque no me enfrento a ellos si me enfrentase a ellos diría que hijos de vale el matrimonio terminado producción frenada rendimiento de producción machia joder que está pasando aquí parece que se refleja en una subida de precios rendimiento comercial es en 84 joder 10 años más de rendimiento vamos a subir la inflación un poco al fin y al cabo siempre puedo bajarla con unos cuantos puntos de ven aquí de de administración no tengo el pesador ¿verdad? lo he puesto en no está bien matrimonio con karenbornú karenbornú bueno vamos a aceptar el matrimonio porque aún tenemos que acabar con hoyo y bonoman antes de poder porque no es ningún misterio que tarde tempranos o nos asimilamos karenbornú y tombuctú o nos liamos a leches y ya está fortalece nivel 2 fortalece nivel 3 ah vale o sea cuando en el momento en que se construye sale al lado hostia es que yo me he asustado digo si resultará que he construido dos fortalezas aquí como un subnormal creo que no se puede creo vamos a hacer un ejemplo pero bueno este no es el mejor de los ejemplos vamos aquí a probar vaya aquí no puedo construir nada aquí tampoco pero podría mejorar la fortaleza pero no lo voy a hacer pero podría mejorar la de gao por ejemplo aquí veis por ejemplo no en teoría no solo construyes un edificio y ya está 217 434 el arax creo que hay que pagas igualmente lo mismo o sea no me ahorro ah no claro tú lo decías es que ahora aquí construyo 217 y el siguiente me costará 434 o se restará al total porque claro aquí aquí me he pillado yo mismo el tema en que a ver como vamos de moral bien más o menos pero bueno aunque tenga tiras buenas el enemigo siempre tiene mejores bueno aquí no aquí tenía penalizador no cuenta vale pues hemos perdido casi 5000 hombres así por las buenas claro la cosa es esta o sea marinas permanentes si yo aquí construyo esta la siguiente me costará 434 o me costará 217 porque es la continuación del anterior y me la he saltado y aquí porque es más caro todo por una razón especial por cierto rebeldes en conquintal valdría la pena calentar a los estas de aquí quitarle devolverle provincia a tu madre le voy a devolverle la provincia y quitarle su autonomía para que haya follón no lo sé vamos a bajar a ver qué pasa vamos a aplastar una rebelión así que tampoco tendría que haber mucho follón follón marfil en camerún vale está bien está muy bien y bueno como ya sabéis objetivos de la serie evidentemente tomar toda África va a ser bastante complicado va a ser bastante difícil estoy pensando ah vale no puedo entrar por aquí el congo que aliados tiene es un protector de Francia pues mejor no meterse y ya está es así de simple mutapa con cafa y etiopía etiopía eres un poco tonto ¿no? coño conquista esto y así tienes el control de toda esta zona digo yo ¿no? ok o no has llegado a esa conclusión es que si tendrías acceso por militar no sé y bueno intentaremos llegar a a las Filipinas Borneo va a ser difícil Nueva Guinea no sé Madagascar sería cuanto menos curioso no en principio intentaremos controlar pero claro para saltar de África a Asia este es de Portugal ¿verdad? como si no lo viera le está colonizando a Portugal la única opción será tomar la puntita de Madagascar de Boina después de saltar el rumbo lo que no sé si llegaríamos desde Madagascar mejor debería tomar esta aquí Palenbank Palenbank si tenemos territorio ¿qué está pasando aquí? si estáis pegando hay unitas con los Passai con España a lo mejor se puede meter por medio ya veremos vamos a levantar que quiero 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 marcha no quiero aquí cañón de cuero si ya tengo 20.000 ya está justito 10-15 aquí 10-5-5 buena combinación aún está cascando Inglaterra ya la ha cascado tregua ¿se ha liberado Perú o qué? alianza con Inglaterra qué pesados bueno no sé pero no era era Portugal Perú ¿qué coño es esto? Brasdiego con la plata Perú y Tumpiam hay un momento que yo me aclare así como que de guays la plata soy yo a ver que me equivoque me lo podéis en los comentarios o Portugal acaba de perder todas sus colonias porque la plata era de Portugal y la perdí que morrocos que no me interesa nada lo que me pidas claro esta es portuguesa por lo tanto era colonia alianza con Brasil 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 tres cuartos de lo mismo también independiente ha perdido el fuelle y Perú también portuguesa madre mía pues yo creo que no sé qué se ha metido Portugal pero Portugal ha perdido la plata Brasil y Perú así de guays pim pam este va 391 y cuál nos gustaría podemos subir al si podemos esta podemos mejorar la tecnología porque al fin y al cabo la siguiente sería la de cambio mensual de autonomía hombre este puede estar bien el mantenimiento el rendimiento estaría bien pero vamos a coger este y ya está ese de como peor voy en la administración hay que meterle un poco de puntos aquí pues eso y no sé comentaros más porque ahora estoy uy va que pasa ahora Francia que vuelvas a andar no me digas más ah no Francia no si ah no Nápoles 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 guerra con Nápoles Austria y Arbach uuuh buen rollo no hostia Nápoles está grande eh Francia Austria y Países Bajos ole tú ole tú y tu pactismo más cafre porque además Países Bajos está pequeñito también esto que es de Baviera es verdad que Baviera heredó el Borgoña bueno toda no pero heredó una parte de Borgoña que hice es judir que guay bueno ahora mismo vamos bien de pasta pero lo que vamos mal es de de recursos humanos que ahora con la última la última rebelión también hemos perdido así 5.000 hombres hemos tenido que reponerlos joder parece que aquí reponerlos como si fueran cosas de un supermercado portaciones de algodón me parece muy bien idea idea de militar otra vez pues la velocidad de recuperación de maniobra a tope porque al fin y al cabo tenemos 19 si no me equivoco como está el resto de potencias en tecnología militar hoy está en la puta mierda 19 21 17 bueno man 12 13 17 20 21 21 no vamos tan atrás vamos vamos varios atrás de las potencias occidentales porque si os fijáis también también por aquí se ve como están a 21 22 vamos a coger esta aquí si tengo un segundo colono vamos a quitar esto y vamos a ver para empezar ¿puedo enviarlo aquí? ¿puedo enviarlo aquí? pues lo vamos a enviar directamente y habrá tiempo para colonizar otros lugares que necesitaría son tropas estaría interesante un dos y tres ¿qué te parece? tres mil hombres tres mil hombres y una de caballería no sería bien que bueno son 500 solo así tampoco no y además solo tengo un barco de no pero podemos hacer más flota tío chavien rollote tampoco te flipes pero bueno vamos a sacar otro bergantín aquí y alguna fragata primitiva aquí y ya está y así no hay problemas uy que me he quedado sin rival Túnez Nápoles Inglaterra Etiopía España y Brasil pues mira como el campeón me llevo es Brasil me voy a meter con y ya está porque el plan ahora sería nada estoy haciendo estoy divagando divagando uy coño que se me va la cámara divagando sobre mis mierdas vale tenemos aquí tres mil hombres más que en cuanto pueda los redonde haría cuatro vamos a transportar las tropas a la nueva a la nueva colonia bueno colonia puesto avanzado no se puede llamar colonia está aún puesto avanzado de aquí luego de aquí saltaremos aquí si todo va bien y luego depende del tiempo que tardamos a ver si podemos llegar a las filipinas y controlarla toda estaría interesante está pensando aunque esto no es un MP por lo tanto no requiere aquí porque ya sabéis que en las MP se juega diferente hay más tensión carreras contra el log para conseguir X objetivos estaba pensando en hacerme las de expansionismo para tener que son uno o dos colonos más xavi es tan fácil como ir a mirarlo tampoco no te calientes la cabeza vale es uno más solo uno más no te dan otro no eso es con la mierda de avanzados vale pues un colono más aunque también me darían un comerciante y lo importante colonos más rápidos esto 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 es muy necesario y sobre todo cuando pillas las de coño las de económicas esas de económicas no son normal las de exploración alcance y el crecimiento el crecimiento es súper importante estoy a punto de completar las ideas hay la idea nacional de Songhai poca broma hemos gastado a tope con los puntos de para las ideas que claro la idea nacional está en breve ya fiestas bien fiestas oiva no me lo puedo creer organizo una fiesta samarganda samarganda una impositiva vas a meternos una fiesta entre pecho y espalda que es lo que necesitamos coño déjate de ases impositivas aquí no hay imposiciones vale vamos a transportar estas tropas aquí los indios evidentemente se rebelan los aborígenes leser namakualara vale no se ha gastado pero vamos a ir al puerto de todos modos el puerto más cercano que es el de capecoast mil de infantería esto está bien aceptamos y espera que llevamos 40 minutos vamos a dejarlo por aquí espero que no os haya calentado la cabeza con las divulgaciones ya sabéis ponedme en los comentarios que opináis del tema si creéis que hombre si veo que chavis pues deberías pillártelo y tal ya que son juegos así bueno a ver os respetaré las opiniones también yo ya digo yo en principio no tengo plan de pillarme el DLC del Cossacks lo cual no quiere decir que hoy viernes porque esto estoy grabando los jueves hoy viernes me pille un un arrebato y me lo acabe comprando podría ser aunque no serán si has esa sensación de que cuando tú vas a comprar algo te lo compras pero no tienes la falsa sensación de satisfacción de que te lo vas de a ver cuando tú compras algo te compras algo y dices hostia que bien lo he comprado me he gastado mis dineros pero hostia tengo esa sensación de que ah que bien con el Cossacks no creo que me pasaría en fin espero que os haya gustado ya sabéis le podéis dejar un like que siempre ayuda suscribiros al canal para seguir con la serie y mis animaciones también ven en el mismo pack buenas bueno voy a decir buenas series serias y mis locuras mentales nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias.